El proyecto urbanístico de las 21 mega obras propuesto en la administración del exalcalde Jorge Iván Ospino y decidido por el Consejo Municipal de la época, fue más una decisión para favorecer intereses económicos y políticos de particulares, que algo pensado en beneficio de los caleños. Así lo aseguró el profesor de la Universidad del Valle, Mauricio Barbosa, quien añadió que urgentes necesidades de la ciudad quedaron por fuera de esta cuestionada iniciativa. Si planteamos qué faltó o qué hace falta, estamos hablando de la red de alcantarillado del fallo que obliga a que en Cali ponga por vía subterránea toda la electrificación, el agua en Cali, falta aumentar la capacidad de bombeo. A pesar de no ser parte de las mega obras, este académico le recuerda a los ciudadanos el proceso disciplinario que hay en curso en la Procuraduría General contra Jorge Iván Ospino, acerca de los presuntos sobrecostos en la compra del tablero del Estadio Olímpico, Pascual Guerrero. Es algo que salió costando diez veces más de lo que era cotizado en cualquier parte del mundo. Costó mil por ciento más de lo que valía. Hoy que el puente de la carrera octava se está cayendo a pedazos, los caleños cuestionan que los organismos de control no hayan hecho nada para sancionar a los culpables. Paga que investiguen eso. Hay mega obras que se demora mucho y entonces pues uno no sabe qué pasará ahí ni nada de eso. Eso se veía venir con tanta plata y con tanta parafernalia que dijo en su tiempo el señor Ospina, eso se veía venir. Es una cosa mal hecha pues por el municipio y todo, porque mire que nosotros hasta pagamos todo lo de las mega obras, pagamos totalmente y no han hecho sino como unas cinco o seis obras y no ha pasado más nada. Están muy recientes para que se estén dañando. Mientras la ciudad ve como una obra que costó 86 mil millones de pesos ahora es remodelada. Por el momento ni la personería ni la contraloría han emitido conceptos sobre los culpables de este detrimento patrimonial. Señas de que los intereses ciudadanos están desprotegidos.